Dicen que mejor tarde que nunca, así que un poco tarde, pero vamos a ver los prepedidos de esta semana de Games Workshop, todo referente a Warhammer 40.000, y vamos a echar un vistazo a los vlogs en cuanto a rumores y más. ¡Vamos con ello! 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 ¡Vamos! Si no me equivoco! ¡Vienen todos armados con volvermos! Si no recuerdo mal! ...滿 من por lo que viene aquí viene el dron y vienen los zombies de plaga que en este caso vienen 10 o sea que seguirían faltando por ejemplo 10 zombies de plaga seguirían faltando el hechicero y eljśćero y el campanero o el portaestandarte como queráis llamarle y también faltarían dos marines de Dfolk la de Edgar también, de acuerdo, o sea que ahí faltan cosas, los, esto como se llaman, las figuras, vale, los spruce, las matrices, vienen ya coloreadas con la capa base, de acuerdo, los marines vienen en color ultramarine, y los otros vienen en color, esto como se llama, sprite de la guardia a la muerte, vale, con lo cual, bueno, pues, os ahorra, os ahorra mucho, mucho curro, vale, así que viene bien, en el caso como hemos dicho, de Mario, aparte, de acuerdo, la explicación que nos viene aquí es, viene una introducción al hobby de como montar, pintar y jugar con las miniaturas Citadel, una guía del estado de la galaxia Warhammer 40.000, como está el imperium de la humanidad y las fuerzas del caos, los senos y demás, una visión general de los heroicos primaris, una visión general de la Death Guard, información de trasfondo entre el conflicto épico entre los ultramarines y la guardia a la muerte, una guía de pintura paso a paso con explicaciones de empieza aquí para pintar estos dos ejércitos, una guía de empezar a jugar dividida en seis misiones, cada una de las cuales introduce más miniaturas y conceptos avanzados sobre el juego, de forma que empiezas una lucha básica en un par de miniaturas y avanzas hasta un combate que incluyen las 31 miniaturas de la caja, las reglas básicas, estas son reglas fundamentales para jugar a Warhammer 40.000, divididas en fases sencillas para seguir, hojas de datos de las miniaturas en tarjetas útiles que contienen reglas e información, un tapete a doble cara, de 120 por 120 centímetros, de doble cara que son ruinas imperiales, perdón, la ciudad en ruinas que os la voy a poner ahora, y una pieza de escenografía que además es la bandeja de la caja, seis dados de seis caras con la regla traslúcida de seis pulgadas, vital importancia para las partidas, hoja de calcomanías para los ultramarines, 15 peanas redondas, bla 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 bla, vale, os voy a poner ahora mismo el terreno, porque esto es nuevo, por ejemplo, esto no lo veíamos, para que lo veáis, esto, a ver, ¿dónde estás? porque me ha gustado que por fin aparezca la foto, que no sabíamos dónde estaba, bueno, esto es la caja, ¿vale? esta es la caja, con lo cual parece un helipuerto, no está mal, lo único que bueno, es una escenografía grande y que ocupa el tablero y todo lo que quieras, pero bueno, si no tenéis nada para empezar no está mal, y esto es el metro 20 por metro 20, ¿vale? como podéis ver, no está nada mal el terreno, es de un material tipo póster, ¿de acuerdo? o sea, que no penséis en esto seguramente, pues habrá que tener mucho cuidado con él, seguramente de doblarlo se romperá, pero bueno, si lo plastificáis, si vais a jugarlo en mesa, en plano, pues lo plastificáis, no tiene ningún peligro, además esto luego, bueno, pues metro 20 por metro 20, 120 por 120, perdón, se puede guardar fácilmente. Lo que a mí me interesaba ver, que no lo había visto antes, era lo que decían de las cartas, pero no las veo aquí, en la descripción no veo yo las cartas por ningún lado, veo las miniaturas, pero no veo las cartas que decían, y el reglamento, pues no sé lo que será, a lo mejor será el folleto este desplegable que nos vendían, ¿de acuerdo? Bueno, pues a ver, 65 euros no está mal, de precio, por las miniaturas que vienen y tal, si encima vienen la hoja de datos pero en modo cartas, pues molaría, lo único malo es eso, que mucha gente se ha comprado varias cajas de Dark Imperium, y ahora mismo te dirán que esas miniaturas ya las tienen, en mi caso no es ese, porque no las he comprado, solo he comprado una caja, así que a lo mejor yo sí que me haría con una caja de estas. Pero bueno, vamos a la caja interesante, que yo creo que es la que se va a vender mucho, y simplemente porque calidad-precio, de acuerdo, está muy bien, en el sentido de que esta caja te vale 32,50 euros, y si te quieres comprar los Ravers te cuestan 12 euros, y 3 insertos más, lo que pasa es que tengo que revisarme el index de los Marines, porque no sé cuánto es la escuadra mínima ahora mismo de los Marines Inceptors, ¿de acuerdo? No sé si el mínimo son 5 tíos, si el mínimo son 5 tíos, pues con 3 no vas a hacer nada, es el tema, te van a decir que te compres una caja extra de estas de 12 euros, para ampliar la unidad, igual que con los Ravers. Claro que si este es el caso, me sigue saliendo más barato, por ejemplo, comprar 2 cajas de estas, por ese sentido. Pero bueno, vamos a ver lo que viene, a ver si viene algo especial, interesante o nuevo, comparado con la otra. A ver, nos vienen los 3 Ravers, nos vienen los 3 Intercersors, nos vienen 3 Marines de Plaga diferentes, los vamos a ver luego ahora uno a uno, ¿vale? Y nos vienen los 6 Zombies de Plaga. ¿Vale? Todos estos también vienen en su propio color, ¿de acuerdo? Ultramarines para los primaris, o sea, azul ultramarines y el color este de la Death Guard para los otros. Viene un libreto de 24 páginas, con las relas básicas para jugar. Supongo que el libreto será pequeñito, no creo que sea el tipo Battle Primary, pero bueno, vamos a ver, a ver si consigo hacerme con una caja de estas y la enseño. Un libro de 56 páginas que te guirá a través del trasfondo, ¿vale? Perfecto. Se incluye una guía de pintura, también incluyen explicaciones diversas de las formas de jugar. Un tapete de juego de 60x60. Es que lo divirtió esto, no sé, si coges una impresora de alta calidad, te puedes hacer planchas de 60x60, en una buena copistería, y luego incluso puedes hacerlas en neopreno, y tener planchas de 60x60, y luego puedes ir, pues eso, combinándolas. Pero bueno, una pista de escenografía, que es la bandeja, hojas de datos para las miniaturas, que vienen en la caja, estas útiles tarjetas de información sobre movimiento, y las armas... Yo es que creo que va a ser un folletito, no creo que sean las tarjetas, ¿de acuerdo? Seis dados de seis caras, y la regla de seis... de seis traslúcida, ¿vale? Primer golpe... Lesto primero... Ah, pues no, sí, se ven aquí, parecen tarjetas. Pues... Pues estas tarjetas molan. Molan, molan. Además, si bien estas tarjetas, significa que con estas tarjetas, en principio, podrías jugar con una escuadra de tres Inceptors, sin ningún problema. Hasta que te llegue un códex, y te anule lo contrario. Esto es lo de siempre. Bueno, pues... Esta caja viene muy bien de refuerzo, como digo yo, porque los siete marines de plaga que tienes en tu caja de Dark Imperium, les juntas con tres más, que son nuevos, completamente nuevos, ¿vale? Y entonces, a 32,50 no me parece una mala opción para usarla de refuerzo a tu caja de Dark Imperium. Por eso digo que esta, yo creo que se va a vender como churros, en ese sentido, con respecto a la otra. Pero bueno, no está de más decirlo, ¿vale? Yo creo que la otra también se venderá, así que no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ¿Con qué empezamos? Yo creo que vamos a empezar con el tema de los marines, ¿no? Los Ravers y demás. Bueno, en otro vídeo, no en este porque no quiero alargar mucho más, en otro vídeo vamos a hablar acerca de los Ravers, ¿vale? que vienen pues toda la información que se soltó desde Warhammer Community. ¿Vale? Explicaron pues todo lo que iban a hacer y demás, y yo creo que está bastante bien. Pero bueno, voy a enseñaros... A ver... Aquí está. Voy a enseñaros... Así es como vienen, ¿de acuerdo? La magia de intentar grabar esto en directo. Bueno, en directo no, más bien en diferido, pero sin hacer cortes. Son de fácil montaje, ¿vale? No necesitáis pegamento si no queréis. Las piernas vienen para encajarlas en las piernas. Las piernas vienen cortadas porque en Warhammer Online los enseñaron ya. Parece que tienen chanchullos con King's Workshop y les envían todo antes de tiempo, ¿vale? Entonces pueden hacer las previews de todo, por decirlo así. Vienen con... con transfers, ¿de acuerdo? Te vienen transfers para Interfersors y para Ravers, o sea que se supone que esta transferencia son las calcomanías, ¿de acuerdo? Por si no os aclaráis. Las... Parece que crearon los dos ya a juego, ¿vale? Para hacerlo y nos vienen que vienen pues dos Ravers y un Sargento en armadura Mark 10 pero especializada para ellos, ¿de acuerdo? Las reglas y demás os las contaré, os las podéis descargar en el PDF, ¿de acuerdo? Que vienen aquí porque ya vienen para eso y bueno, 12 eurillos me parece bastante... 4 euros por miniatura no es mal... no es mal... acuerdo, por decirlo así. Teniendo en cuenta que estas miniaturas son de alta calidad, ¿de acuerdo? Aunque sean de fácil montaje están muy, muy detalladas así que... ole. En cuanto a los Interfersors pues también los vais a ver que vienen en el plástico azul. 12 euros también, vienen 3. Y bueno, fácil montaje. Simplemente necesitáis unas tenacillas, ¿vale? Un cúter para quitar cualquier tipo de rebaba que haya que deje la tenacilla y se enganchan. Esto viene muy bien para todos aquellos que os guste pintar pues por... por... separado, ¿vale? Porque es que os vienen hasta los agujeros y demás para meter un poquito de glu-tag y un palillo y no tenéis ni que pegarlo. Simplemente una gotilla super blue para luego quitarlo rápido y para poder usar aerógrafos y demás. O sea que vienen muy bien. Vienen súper detallados también y me parece bastante... bastante interesante ese precio. Como he dicho una vez más, el problema a lo mejor es el número de miniaturas por unidad. Que pasa lo mismo con la Guardia de la Muerte. La Guardia de la Muerte son mínimo 5. O sea que aquí vamos a tener problemas pero seguramente si vienen en la ficha base que puedes usarlos así pues bueno, pues habrá que tragarse. Es lo que hay. La Guardia de la Muerte si queréis os vamos a enseñar también las miniaturas. Vienen muy detalladas. Vienen con el lanzaplagas, ¿vale? El arma de asalto. Viene un sargento en la unidad. Vale 12 euros también. Y bueno, son interesantísimas en el sentido de que ya vienen con esta imprimación. El problema de esta imprimación como digo yo es que no es imprimación, es el plástico tintado. Así. Así que... Yo aún así lo imprimaría. Lo que pasa es que tiene la ventaja de que no necesitas gastar tanto spray por decirlo así. Con una capa para que luego la pintura se adhiera bien os vale. No tenéis que empezar a buscar recovecos y demás. Así que... Bueno, es un ahorro por decirlo así a grandes rasgos. Los últimos serían los zombies de plaga de los cuales... Bueno, no nos han puesto todos... Uno, dos, tres... Así, están aquí. Fáciles de montar. Lo mismo, 12 euros. Estos son los que vienen más. Vienen seis. El mínimo son diez así que estaríamos igual en desventaja por ese sentido. Pero bueno, ahí están. Están interesantes y es una forma de Games Workshop de decir, bueno, cómprate la caja de estas de First Strike, vende lo que no quieras y el resto de escuadras pues complétalas comprando estas cajitas a 12 euros. Muchos vais a decir que es un saca cuartos. En ese sentido sabemos cómo es Games Workshop. Así que no vamos a entrar en ese en ese ver en general ahora mismo. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a echar un vistazo a las cartas del juego abierto. ¿De acuerdo? De los cuales ya he dicho que hablaremos más adelante. Valen 12 euros. Yo las hubiera puesto a 8 euros, sinceramente. Lo primero porque no se van a vender o yo entiendo que no se van a vender mucho. Tengo que decir las que yo los he visto y me molan. ¿Vale? De hecho, el siguiente informe de batallas que vamos a subir hemos jugado con esto. No hemos podido terminar el informe de batalla ya os aviso. ¿Vale? Pero estaban muy graciosas toda la aleatoriedad que da. Hablaremos de ello a largo y a largo y a largo en un vídeo. ¿De acuerdo? Que os las he enseñado todas y demás. Y también le daremos rienda suelta a lo que es el juego abierto. ¿Vale? Para todos vosotros que estáis empezando esto o que estáis reenganchándoos es una buena forma de jugar partidas muy rápidas, muy entretenidas, muy diferentes y de usar mucho la cabeza. ¿Vale? Porque os cambia mucho el concepto del juego. ¿Qué es lo gracioso? Es de repente coger y decir este juego va a cambiar. Y no tengo que cambiar de juego simplemente cambiar las reglas. Y con estas cartas se puede hacer todo eso y más. Os voy a leer lo que viene aquí. ¿Vale? Aunque ya lo veremos después en otro. Vienen 12 cartas de despliegue. 12, ¿vale? 12 tipos de despliegue. 12 cartas de objetivo, 12 cartas de giro, que son 12 reglas especiales que pueden usarse para añadir un factor especial a la partida, como lluvia hacia, escombros orbitales o luchar en plena noche. ¿Vale? Luego, 6 cartas de treta. Son 6 cartas diferentes que pueden usarse para conseguir una ventaja, como una emboscada o flanqueo. Si se usan o se usan para contrarrestar la potencia del ejército. ¿Vale? Y luego, 6 cartas de muerte súbita, que son 6 cartas diferentes que te ofrecen formas de ganar alternativas a lo que sería la misión principal. Si tu enemigo tiene una potencia de ejército de al menos el doble que la tuya, recibes una ventaja secreta para usar como desees. Bueno, pues el sistema de juego es bastante sencillo. Separas las cartas por los tipos, o sea, despliegue, objetivo, giro, luego las cartas de treta y las cartas de muerte súbita y antes de empezar la partida robáis una carta de despliegue, una carta de objetivos y una carta de giro. Y eso se aplica para los dos jugadores. ¿De acuerdo? Y antes de empezar la partida, una vez que ya habéis desplegado todos, cada jugador coge una carta de treta y se activa a partir del turno 1 y en caso de que juegues con un ejército con mucha desventaja, pues tienes la carta de muerte súbita que la puedes usar para contrarrestar a las cartas de objetivo. O sea, que tú puedes hacer que si cumples tu carta de muerte súbita ganes la partida. Está muy entretenido, es muy rolero y hay más de 60.000 combinaciones, ¿de acuerdo? O sea, que es imposible que te aburras jugando esto porque es muy complicado jugar dos veces la misma partida. Muy complicado. Así que está bastante bien, pero yo he dicho, vienen una caja de alta calidad, las cartas son de alta calidad, pero yo le hubiera puesto 8 eurillos, más que 12. Ahí ya sí que desde mi punto de vista estaría más asequible. Pero bueno, vale, pues vamos con la guía de empieza aquí, ¿vale? A 6,50 euros. Yo creo que esta guía se va a vender por lo que viene y porque te regalan una miniatura. Esto es algo típico de Games Workshop. 6,50 euros y te regalan un Inceptors, ¿vale? Para pintar, por decirlo así. Y lo que viene aquí en la descripción es para jugadores novatos, ¿vale? Son 104 páginas, es una historia de la ambientación de Warhammer 40.000, una guía de ejércitos para montar, una guía de coleccionismo de miniaturas, un informe de batalla detallado donde descubre los heroicos ultramarines contra la Guardia Imperial, digo, contra la Guardia de la Muerte, perdón, una guía sobre algunas de las zonas de guerra más famosas, una introducción sobre cómo pintar miniaturas citadel y las reglas básicas para jugar partidas de Warhammer 40.000. Yo, en principio, me voy a pillar el, ¿cómo se llama? First Strike y si puedo, el No, No Fear. Si esto viene allí, no me lo pillaré. Si puedo, entonces a lo mejor sí que me la pillo la otra para enseñarosla en el canal y porque por 6,50 euros tampoco se me va a caer el presupuesto. ¿Para qué vamos a engañarnos? Bueno, pues lo último antes de empezar ya con el tema de audionovelas, sería la caja de pintado de la Guardia de la Muerte. Como he dicho, 12 euros no es mal precio si no tienes miniaturas, si no tienes pinturas, perdón, para empezar porque tienes un pincel y pinturas, ¿vale? Aquí lo tenemos. Pero, los botecitos son de los pequeñajos, ¿vale? Viene Angras Airshake, viene Armageddon Dust, viene Baltasar Gold, viene Death Guard Green, viene Leather Bleach y viene Rackard Flesh. ¿Vale? Aparte vienen un pincel de Citadel y la semana que viene supongo que vendrá el pack de 24 euros en el cual te vienen los tres marines de la Guardia de la Muerte y esto, ¿vale? Son botes de 3 mililitros, es lo que quería deciros, que son botes pequeñitos, ¿de acuerdo? Pero vendrá con el pack completo para que empecéis a pintar y demás. O os compráis los dos cajas por separado que os va a salir por lo mismo y ya tenéis miniaturas y los botecitos para pintarlo. Hombre, con estos botecitos tenéis de sobra para pintar estos tres marines y yo creo que más, ¿de acuerdo? Sobre todo porque vienen ya con la preimprimación, por decirlo así. Lo que pasa es que, bueno, habrá que ver si la pintura agarra bien o no, si lo diluís mucho como es plástico y no hay imprimación, la pintura no agarrará bien, en fin, cosas así, ¿vale? Magias del directo, por decirlo así. Pero bueno, pues estos son los prepedidos. Vamos a ir a los audiolibros, al audiolibro, si esto no me fastidia aquí el tema. Vale, pues el audiolibro de esta semana es como vimos en el directo, que digo en el directo en la revista, que ya dije que hablaríamos largo y tendido cuando tocara el tema, que es, en este caso, Dark Compliance. Solo en inglés, ¿de acuerdo? Es un audiodrama. y está basado en batallas de la herejía de Horus. En este caso, bueno, la historia nos dice que por más de 200 años la guerra contra el emperador de la humanidad, bueno, ha intentado reconquistar la galaxia, las legiones traidoras, bueno, pues han hecho lo suyo y entonces están ahora mismo en la rebelión. Hay muchos mundos que por miedo se han unido, por miedo se han mantenido leales, otros han encontrado bueno, una forma de dividirse y alejarse, aunque algunos han sido castigados o serán y la rebelión de Horus está en su gran momento. Algunos planetas se mantienen firmes bajo autoridad de externas, en este caso, por ejemplo, del Mechanicum, ¿vale? Estamos hablando de Akathar Beta, que es uno de estos desafiantes. Es un mundo fuertemente fortificado del Mechanicum, ¿vale? y el Señor de la Guerra está dispuesto a ponerlo patas arriba, ¿vale? A subyugarlo. Y esto empieza con el enfrentamiento de dos flotas en el Golfo, vamos, a lo que es la entrada del sector. Bueno, pues hasta aquí es lo que nos dicen, son 64 minutos, está escrita por John French y vale 15 euros. Es un CD. Ahí ya sobre gusto los colores. Si os gustan este tipo de autonoblas, yo tengo bastantes y lo hacen bastante bien, pues está interesante para todos vosotros. Bueno, chicos, pues hasta aquí prepedidos. Vamos a echarle un vistazo a los rumores de los blogs. Nos vemos en un momento. Muy bien, pues vamos con los rumores de los blogs. En este caso, como siempre, cogemos información de Bell of Low Shoals, los chavales de Frontline, Nazca, Faith 212, el señor de los rumores, tanto ciertos como falsos, los chicos de Long War, Spikevich, y también los chavales de aquí, de España, de La Voz de Horus, que, bueno, tienen un trabajo bastante interesante traduciendo muchísimo de esta información y a lo mejor siendo ellos la fuente de estos rumores, ya que, bueno, tienen buenas conexiones aquí en los dominios del caos. Así que un saludo a todos vosotros, gracias por vuestro proyecto, vuestro trabajo y la ayuda que empeñéis en la comunidad y en este canal. Más o menos hablan todos de lo mismo, de acuerdo, hay algunas noticias que vamos a cogerlas con pinzas porque voy a hacer vídeos acerca de esto, porque no son rumores sino que directamente ya son artículos de Warhammer Community que sería extender esto todavía mucho más, ¿vale? pero bueno, tenemos que empezar desde Phase 212 si no me equivoco fue la primera foto que se filtró acerca de un posible nuevo tanque de ayuda a la Guardia de la Muerte lo que no han bueno, han asegurado ni han desmentido a nadie es que esto sea material de Warhammer 40.000 y no lo vaya a publicar Forge, ¿vale? Voy a poneros la foto para que lo veáis hay, bueno, un poco de conjeturas acerca del armamento que tienen o no pero bueno, está gracioso la verdad es que tiene mucho aire como deben ser los refuerzos de la Guardia de la Muerte pero bueno veremos a ver yo lo he dicho este vehículo a ver si os lo puedo poner más grande ahí lo tenemos es un auténtico bicharraco de asedio ¿para qué vamos a engañarnos? eso de atrás parece un cañón de bombardeo tipo medusa ¿vale? las armas de los laterales podrían ser perfectamente escupeplagas la misma arma que tiene el drone de plaga ¿vale? o a lo mejor espero que sean armas de mayor alcance y lo que tiene justo encima de la pala ¿vale? pueden ser varias cosas por tamaño es bastante pequeñito ¿vale? porque en principio yo pensaba a lo mejor que era el cañón destroyer que tiene los sicarian por ejemplo pero me parece muy pequeñito en volumen aunque podría ser un cañón triple fusión por decirlo así o un tipo de arma de repetición pero vamos yo creo que lo que asusta es tener este bicharraco atrás y el pedazo de cañón de bombardeo que tiene la guardia de la muerte recordemos que una de sus tácticas principales era el avance de la infantería apoyada por armas de asedio ¿de acuerdo? y bueno cumple con cumple con la misión podéis ver aquí abajo a la izquierda que tenéis portavoz de plaga y la miniatura es bastante grande en ese sentido así que veremos a ver cómo cómo termina la cosa pero bueno quitando esto seguimos con los rumores en este caso bueno pues tenemos aquí noticias dentro de los marines espaciales ¿vale? una entrevista a Phil Kelly Pete Foley perdón en Warhammer TV que hablaremos de ella en otro vídeo ¿de acuerdo? porque es bastante larga y extendida y cuentan algunas cosillas interesantes informes de batalla propios probando cosas tenemos aquí desde FATOS 12 que han dicho que se revela el 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 vale ya han empezado a ver las fichas de los ravers y demás por aquí por ejemplo bueno lo que hacía lanzaplagas ya lo sabíamos o sea que pero vamos las tarjetitas estas que hemos visto en el first strike por ejemplo pues ya vienen aquí detalladas y también tenemos ya el perfil completo del raver que os lo voy a enseñar luego en en el vídeo en el vídeo propio luego aquí también por ejemplo en phase 2 12 ya nos dicen explican un poco la táctica que van a jugar los ravers dependiendo de lo que van a hacer y demás o la explicación que han dado vale desde games wars of the warhammer community y la vamos a ir como he dicho en un próximo vídeo sin problemas bueno desde bell of low shouls hacen referencia también a esto hacen referencia a juegos alternativos de wargames tipo rune wars warhammer total war 2 vale para todos aquellos que estéis deseando de que salga el juego y demás pues bueno pues más noticias acerca de ello luego una explicación táctica acerca de la utilidad de hacer escuadras de combate con los marines tácticos marines espaciales y demás ya que todo el mundo está con los primaries y tal bueno pues recordaros que que tienen que tienen ciertas ventajas ciertas ventajas tácticas de que vais a poder poner más miniaturas sobre la mesa de acuerdo desplegando menos unidades por decirlo así bueno interesante para leer y bueno la entrevista de refuerzos y demás acerca de capítulos sucesores y refuerzos muy interesante todo pero bueno lo he dicho lo hablaremos después en otro vídeo y desde los chicos de spiky bits de long war pues poco más algún rumor ah si perdón el último rumor que es así que lo han compartido también los chavales de la voz de orus el posible nueva caja de star collecting de slanes de los demonios de acuerdo que vendría el carro vendría una unidad de la caballería esta de slanes y una unidad de diablillas y viene es un 28% más barato una cosa así no está nada mal valdrá 65 euros como siempre y bueno es una buena forma de un star collecting lo van a sacar para iso sigmar pero como son peanas redondas las miniaturas servirán igual para warhammer 40.000 así que eso que se ahorran y desde la voz de orus también nos dicen que van a sacar ya por fin el primer tomo en castellano de esto como se llama los cómics que sacaron vale de titan cómics la voluntad de hierro el primer tomo saldrá en agosto y bueno pues está bien porque la gente estaba demandando estos cómics en castellano y parece que ha hecho caso y los van a sacar poco más chicos tenemos aquí preguntas y respuestas y demás del canal de la voz de orus por respecto a sus sorteos de los cuales no he vuelto a ser ganador como siempre pero bueno en algún momento seré ganador y me llevaré todo jajajaja y compartiremos en el canal porque no bueno pues hasta aquí estos rumores porque es que la verdad es que está todo bastante informado y es que más que rumores ya directamente son noticias que merecen un vídeo propio así que vamos a despedirnos aquí en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre chicos agradecimientos a todos aquellos que habéis llegado hasta aquí se agradecería un pedazo de like se agradece muchísimo que compartáis estos vídeos porque queremos crecer voy a preparar este vídeo en breve el vídeo de bueno el próximo sorteo por los mil por haber superado ya los 1500 ya haber llegado a los 1600 suscriptores estoy preparando también el aniversario del canal que es ahora a finales de julio primeros de agosto que es cuando me fastidí el pie de acuerdo entonces voy a usarlo como el aniversario del canal que es cuando me puse con esto en serio básicamente porque no me podía mover entonces fue la mejor forma de ponerme a trabajar y a pintar y a grabar vale así que voy a tomarlo como lo que sería el principio del aniversario del canal que vamos a hacer un año y más de 1500 suscriptores o sea que estoy vamos tirando cohetes me hubiera gustado llegar a los 2000 pero bueno ya sé que voy a llegar antes o después así que le daremos caña en breve más informes de batalla vendrán sé que ha habido en comentarios que bueno os gustaría verlos como los hacía antes que es acercando a la cámara y haciendo zooms y demás aclaraos porque había mucha gente que me decía que quería ver las tiradas y tal entonces el problema de ver las tiradas y tal es que está lejos la cámara porque no tengo una ayuda de cámara no puedo estar tirando los dados moviendo las miniaturas y con un móvil si fuera una cámara vale pues estaría mejor pero al ser un móvil eso no se puede hacer vale porque si no directamente con una sola mano tiembla demasiado de acuerdo y entonces lo que hacéis es marearos pero bueno si queréis que se haga con una cámara y demás pues ya sabéis cooperad con el canal en Patreon cooperad con el canal con vuestras visualizaciones y apoyos viendo todos los vídeos porque no cooperad con el canal dándonos pedazo de like y poniéndonos los primeros en los buscadores de YouTube vale para que más y más gente se suscriba y crezcamos vale y recibamos mejores bueno aportaciones por los anuncios visualizaciones y demás y por qué no cooperad con nosotros también si sois fans de comprar en Amazon y demás pues usad los links toda la información la tenéis en la descripción de abajo vale y todas las explicaciones también y os invitaría a que echéis también un vistazo a todos los links amigos que tenemos en las descripciones vale por si alguno de los canales o foros no los conocéis pues invitaros a que echéis un vistazo y si es de vuestro agrado los añadáis a favoritos nos despedimos desde el canal nos vemos en el próximo vídeo chicos gracias por llegar hasta aquí y nos vemos Happy Wargaming un saludo un saludo jescarabi hasta aquí nos vemos y otra en esto Gracias por ver el video.